Esta canción se va pa' Nápoles, desde el corazón, absurro Azul como este cielo, azul como nuestra esperanza Azurro los judetos con sabor a libertad Y cuando los muchachos salgan todos a la cancha El Diego desde el cielo se que los bendecirá Azurro corazón, Napoli, Napoli Azurra la pasión, Napoli, Napoli ¡Napoli! Jugando un picadito por las calles de mi barrio Así empezó este sueño, sueño de una gran ciudad Y hoy Napoli festeja y lo corre a todo el estadio Que desde fuera y grota todo el mundo llegará y enderece Azurro corazón ¡Napoli, Napoli! ¡Napoli, Napoli! ¡Napoli, Napoli! ¡Napoli! ¡Ale! ¡Ale! ¡Sé que humilé color tú si privi de pasión! Un cuore de un palo ¡Sé que humilé! ¡Sé que humilé! ¡Sé que humilé! ¡Arriba! ¡Ale, ale, 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 a la churradito! ¡Napoli, Napoli, Napoli! Napoli, Napoli, Evesa, Ale, 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 Napoli, Napoli, Ale, 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 Napoli, Napoli, Campion. Azzurro corazón. Azzurro dinto. Napoli, 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 Campion. Ale, 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 grande esta fase. Napoli, Napoli, Napoli. Forza Napoli. Gracias. Gracias.